Hoy me voy a festejar y vengo a Edible Arrangements para que mi familia disfrute de un delicioso arreglo de frutas. Edible Arrangements tiene todo para decorar sus fiestas con arreglos de frutas naturales con o sin chocolate. Para que tus invitados se lleven un gusto al paladar y tu fiesta luce espectacular con las decoraciones de frutas naturales de... Edible Arrangements. Para bodas, 15 años, cumpleaños, fiestas infantiles y cualquier ocasión, servicio rápido, eficaz y con excelente higiene. Llámanos para tus pedidos al 1-877-DUFRUT o es 1-877-363-7848. Gracias, nos esperamos.